Oye, 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 oye ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? ¿Cuánto tiempo hace que ni nos hablamos? ¿Cuánto tiempo hace que no me haces señal? ¿Cuánto tiempo hace que ni nos relacionamos? Hace tanto tiempo que yo ya ni me acuerdo Hace tanto tiempo que no lo recuerdo Pero a pesar de ello yo sé que tú y yo nos pensamos Yo sé que tú y yo nos pensamos ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer? Somos tan estúpidos de dejar pasar las cosas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo hace que no me haces señal? ¿Cuánto tiempo hace que no nos relacionamos? ¿Cuánto tiempo hace que no me haces señal? Hace tanto tiempo que no lo recuerdo Pero a pesar de ello yo sé que tú y yo nos pensamos Yo sé que tú y yo nos pensamos ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer? Somos tan estúpidos de dejar pasar las cosas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?